Vean que de cosas uso. Mil cristal, jade roller, glasses, cremitas, of course, facial toner. ¿Saben qué? Creo que sí voy a hacer el Get Ready With Me porque ya me bañé, tengo el pelo mojado. Disculpen todo el sonido de atrás, pero tengo la puerta abierta para no poder vender el aire. So, van a escuchar muchísimos cabros ahorita pasando por la ventana. O sea, tengo toda la ventana abierta ahorita, así es que perdón por todo el sonido. Vamos a hacer un rápido Get Ready With Me. Aquí viviendo en Dulum, la verdad, siempre hay muchísima humedad. La verdad, no entiendo. Voy a tener que cerrar la ventana, permítanme. Vamos a empezar con este video. A veces me pongo el Trader Joe Rose Water Facial Toner porque la verdad sí siento que me hidrata mucho. Para empezar, siempre sí soy como de este, de este que ya les había hablado mucho de esto, que es mi favorito, que lo compré en Whole Foods. Es un Illuminating Toner con vitamina C. Y la verdad, si ustedes ya saben de piel, saben que la vitamina C es muy, 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 muy buena. Estos dos son como mis go-tos. Empiezo con un spray. Un spray, uso un serum. Porque la verdad, el serum, como les he contado millones de veces, yo no puedo vivir neta sin mi serum. Si vas a comprar algo o vas a invertir dinero en algo para tu cara, inviértelo en un serum porque ahí es donde está como todo lo bueno para tu piel. Aquí. O sea, como más o menos esto. Este es mi make-up routine en Tulum. No sé qué, todavía me falta. Y la verdad, pero sí es muy, muy, muy fácil lo que yo hago aquí en Tulum. Porque a mí me gusta usar muchas cosas ya que está haciendo demasiado calor. No se abuelen de mí, pero el otro día estaba caminando por Chedraui. La muchacha me dijo que tenía que probar esta. O sea, esta crema me costó como $30 pesos. O sea, como $1.50. Y es antiarrugas, crema facial. La muchacha, para ser súper sincera, tiene una piel súper bonita y dije... La tengo que tratar. Entonces, me la compré. Compré unos plátanos y dije... Ya estoy aquí, ¿por qué no comprarme mi cremita que me recomendó la muchacha? So, agarro un poquito en toda la cara. Tengo un espejo aquí atrás, es que ahí es donde me estoy viendo. Después de eso, uso mi BB Cream. Que la verdad, ya se me está acabando y no he encontrado uno igual. Porque tiene SPF 30. O sea, todo dicen que si no estás usando uno por lo menos de 30, que ni te pongas nada. Porque debajo de 30 no sirve muy bien el bloqueador. La verdad, me encanta. Pongo un poquito aquí en la manita. Me gusta siempre ponérmelo aquí. Porque si me sobra, es bueno también ponerte este bloqueador ahí. Porque no tienes unas manos al lugarito. O sea, no sé si me pueden ver muy bien. Pero no es como para taparte mucho. Y la verdad, no me gusta taparme, quieras así, todo, todo, todo. Me encanta que se vean mis pecas. Me encanta que se vean como... Sí, más que nada, mis pecas. Mi color natural. No me gusta mucho, 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 mucho maquillaje. Entonces, para mí un BB Cream es súper esencial viviendo en el Caribe. Después de eso, siempre uso mi MAC Bronzer para hacerme la ceja de cerquita. Cuando tengo un espejo muy cerca. Este siempre le sigo con la ceja. Y como les he mencionado antes, me encanta el ELF. Antes usaba el de Anastasia Beverly Hills. Y sí, la verdad sí está muy padre y todo. Pero ELF también la verdad me gusta mucho. Here we go. Y después de eso, solamente de mi propio bronzer con mi dedo. Me lo pongo así un poquito de color. El bronzer, algo fácil, algo rápido, algo bonito, algo bronceado. Se le da como un poco de color, bronceadito en los ojos. Me pongo abajo y todo, la verdad, lo hago con mis dedos. Ok. Parita estoy usando el L'Oreal Paris. Me encanta muchísimo, muchísimo. Se me ha molido mi cámara. Además, me voy a poner, o sea, poquito en las esquinas de los ojos. Me pongo así como un poco aquí en la esquina. Pero no mucho, o sea, nada más para que me dé un poco de color. Pues de allí estoy usando ahorita el Benefit Mascara que me dio mi mamá. Así es que muchas gracias, mom. Para tratarlo dije, a ver, porque la verdad siempre he usado el Telescope Mascara. Pero dije, quiero como un cambio. Entonces estoy tratando este y la verdad me han dicho no sé cuántas veces que qué mascara me estoy poniendo, cuál me puse, que mis ojos se me ven más grandes, que mis pestañas se me ven más grandes. Entonces creo que sí me gusta mucho. Siempre para tener las pestañas súper bonitas y que te den un extra ompf, tienes que ver hacia abajo. Eso lo aprendí de una de mis primas que es una makeup artist. Entonces siempre entre más abajo veas, mejor porque te las hace súper, súper largas. Como que apurando también, porque ahorita tenemos un evento antes de que llegue mi mamá de Los Ángeles del aeropuerto. Como que me quiero apurar, como que no me quiero apurar. Ok, así que ya me puse... Ok. Oh, yes. O sea, vean cómo me resaltan los ojos con este mascara. Vean todas las pecas que me están saliendo viviendo aquí en Tulum. Después de eso ustedes ya saben cuánto, cuánto me gusta Glossy. Entonces a veces me pongo este blush que es el Beam o me pongo el otro blush que es el Dusk. El Dusk es más como para darte un look más bronceado y el Beam un look más como... como color naranjita, más fresco. O sea, dependiendo de tu mood es como... No sé si... Yo creo que hoy más como Beam porque la verdad que me siento ahorita un poco naranja. ¿Se notan mis uñas? Ando como muy naranja. Entonces me voy a poner literalmente tantito. A little goes one way. O sea, te tienes que poner muy poco y con lo poco que te pones puedes hacer mucho. O sea, vean lo poquito que me pongo. Smile. ¿Qué tengo aquí? Ay, Dios mío. O sea, vean lo rápido que lo estoy haciendo. No es nada como muy difícil, la verdad. Lo recomiendo muchísimo. O sea, rápido, fácil, muy bonito. Glossy A otra vez. Su highlighter, que ya había hablado de este highlighter en mi otro video. Y los scope, el mejor. Y aparte porque la huequita de ahí de en medio es vitamina E. Así es que no es muy mala para tu piel. Y me pongo un poquito, nada más así. Me gusta este highlighter porque es súper natural. Y yo me pongo en los ojos. Para que te den un poco más de color. De mi MAC bronzer que estoy usando. Ya tengo muchísimo tiempo con él. Es el Dark Mineralize Skin Finish. Me encanta. Es mi bronceador favorito. Siempre para arriba. Ok, ahora irá a mesa en el teléfono. Hablando súper fuerte. Ok. La verdad no soy muy grande ahorita en ponerme labiales muy fuertes. Porque, no sé, o sea, estoy en Tulum. Quiero algo refrescante. Algo no tan... Otra vez voy, pero ahora me voy a poner mi writing en... Bueno, lo voy a poner así en la cara nada más. Cuando termino siempre me pongo, no sé, como que me da un extra... La cara. Me cae como diez veces. Esta como que no estoy usando mucho. Mi cámara ya es la quinta vez que se me apaga. No entiendo por qué. Lo les estaba contando. Me voy a parar para que ahora sí vean como mi look. Mi color natural de la piel. Una ceja natural. Nada de labios ahorita. And that's it. La verdad sí lo tuve que hacer súper rápido porque ya nos tenemos que ir. Ojalá pueda hacer más de estos. Gracias por ver este video y nos vemos en el agua.